minutos y estamos a día 6 de octubre de 2015. Esta es una transmisión en vivo y estamos con ustedes para llevarles este maravilloso y glorioso ventaje de nuestro Señor Jesucristo. Aquí llamamos hermanos pues gracias a Dios. Estamos aquí listos y yo les pido, les suplico que me ayuden a orar. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé su gracia, nos dé su hermosa bendición y estaremos trabajando con este mensaje todavía, el tiempo que Dios ha sido dispone. Así que amados míos, oramos a nuestro Dios pidiendo que Él haga misericordia en nuestras vidas. Así que oramos. Mi bendito Dios y Padre eterno, Señor, todas las cosas cobran para mí, para todos aquellos que te aman. Tú lo has dicho en tu palabra y tus palabras son palabras davas que tienen cumplimiento, Señor, según el momento en el que en el propósito de tu voluntad y en tu plan maestro, las cosas deben ser como tú así lo deseas, Padre. Y yo te ruego, Padre bendito, que en este momento tú nos des el privilegio de oír tu hermosa palabra, danos el privilegio, mi Señor Dios, de poder obtener de tu mano, Señor Dios, esta palabra para sustentar nuestra alma, nuestro espíritu y aun nuestro cuerpo sea fortalecido por el poder y la autoridad de tu palabra. Nosotros amamos tu palabra, creemos en tu palabra, creemos, Señor Dios, que si tenemos problemas, que si tenemos situaciones difíciles, creemos, Padre Dios, que a todos a los que a Dios aman, porque esas fueron tus palabras, todas las cosas les ayudarán para mí. Señor, y yo quiero que tú miles de cerca a cada uno de nuestros amados hermanos, Señor, ya que hayan mis hermanos de internet, Señor, que en otros países nos escuchan, pero que también ellos tienen necesidades, pueden estar pasando por problemas, por situaciones difíciles. Y yo quiero rogar, Padre, que se cumpla por amor de tu bendito nombre, por esta gran misericordia que tú tienes, Señor Dios, yo te ruego que se cumpla, Señor, esa palabra tan hermosa que tú dejaste, Señor, de que a todos a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudarán para bien. Señor, tú sabes a quién tengo en mi mente y en mi corazón, rogando que, Señor, que esas palabras maravillosas se cumplan en su vida, Padre, te lo ruego, te lo suplico, Padre Dios. Tú sabes, Señor, porque en mi corazón hay algo por la que yo te suplico, por quien yo te ruego, que esas palabras, Señor, proféticas, que a todos aquellos que a Dios aman, todas las cosas le ayudarán para bien. Y, Señor, tú sabes a qué persona me refiero, porque está aquí, Señor, en mi corazón, en mi mente, rogarte, Señor, que tú derrame, Señor, la prometa de tu verdad y tu palabra. Y que todo el bien tuyo se derrame sobre la vida de esta persona, Señor. Aquí quiero mucho. Señor, por favor, por amor de tu nombre. Nadie merece nada, Señor, porque esta es la verdad. Nadie lo merecemos. Pero solamente tú sabes que somos gente muy necesitada de ti. Somos gente muy necesitada. Y ahorita, Padre, esta hermosa persona se necesita en grande manera. Que tú pongas los medios, los recursos para que tú actúes, para que tú hagas tu voluntad. Yo te suplico, Señor, por esta hermosa persona. Que tú pongas todos los recursos, todos los medios, Dios. Tus caras, Señor, porque tú conoces mi corazón y mi mente. Haz, Señor, esta obra maravillosa. Haz esta obra admirada, mi Padre, en el nombre de Jesucristo, te lo estoy donando, mi Dios. Por favor, mi Dios, por favor. Gracias, Padre. Gracias, mi bendito Señor. Amén, amén, amén. Pues bien, mis amados hermanos, y efectivamente, esto es algo que debemos creer, es algo que debemos tomar para nuestro corazón y nuestra mente. A todos aquellos, a los que a Dios aman, todas las cosas, les ayudan para bien. Sé que estas palabras van dirigidas para alguien muy especial en mi corazón, y esta es una promesa, Dios es bien, Dios es admirablemente maravilloso, y si tú amas al Señor, si tú sabes que has andado en integridad, y has andado en el temor del Señor, nadie somos perfectos. Pero cada quien nos esforzamos en buscar a nuestro Dios. Entonces, tú eres esa persona, tú eres esa persona que al amor a Dios, todas las cosas, te van a ayudar para bien. Así que, amados hermanos, esto es una promesa muy hermosa, que Dios nos deja para nuestro corazón, y que nuestra vida sea fortalecida, con las promesas de Dios. Así que, amados hermanos, vamos a continuar un poquito más con lo que habíamos estado hablando. Ayer estuvimos, pienso yo, un momento maravilloso en las palabras del Señor, porque Dios nos estuvo hablando acerca de, por ejemplo, aquí veríamos lo que en otros aspectos mucho más amplios, mucho más profundos, la comunión representa, lo que la comunión quiere decir para nuestra vida. Así que entonces, hermanos, cuando yo les comentaba, cuando tomamos la comunión, ¿qué es, en otras palabras, lo que tomamos? En otras palabras, ¿qué es lo que tomamos cuando la comunión la estamos viviendo? ¿Puedes decir por qué? Sí, pero sí es. Por favor, gracias. Entonces, cuando yo les decía a ustedes, cuando tomamos la comunión, en el cuerpo, es decir, en el pan, en el pan, estamos comiendo, la gloria acabó de exaltación de nuestro Dios en nuestra vida, ¿no? Luego, cuando tomamos la copa, ¿verdad? En este caso, para nosotros es el jugo de la vid, o el fruto de la vid, es decir, la sangre, como se entiende, dicho de otra manera. Entonces, cuando tomamos el vino, estamos tomando en un sentido la sangre de gloria y la dignidad del Señor Dios sobre nuestra vida. Así que, amados hermanos, yo les quiero pedirle, por favor, que nunca omitan, ¿verdad? Y que no tengan un pensamiento que los lleve a desdeñar la comunión. Hermano, ayer estuve hablando bastante sobre esto y les dije, cuán relevante, cuán importante es que podamos tomar la comunión. Hermano, las veces, como el Señor dijo, y todas las veces que sea necesario, vendete esta copa, comete este pan. ¿Por qué razón? Hermano, porque en esa comunión, como hemos estado viendo, pues estamos hablando sobre la gloria de la sangre. Estamos hablando sobre la gloria de la sangre, y ahí hay gloria a Cabor y gloria a Shekinah. Cuando tomamos, hermanos, esa comunión, como lo sube mencionando ayer, es como tenemos para nuestra vida. Déjenme explicárselos. Creo que a lo mejor no lo puse aquí, no lo puse aquí. Aquí solamente hablé de que el pan es el cuerpo, y luego dije que la sangre es el invisible, espiritual, resucitada, omnipresente, como el cuerpo. Pero ahora déjenme solamente añadir lo último acerca de este concepto que estaba hablando ayer, para cerrar ese punto, por así decirlo, por decirles en este caso. El pan, el pan, hermanos míos, va para nuestro cuerpo, y lleva la gloria de exaltación. Ahora pongan toda su atención, amados míos, mis preciosos hermanos de internet, ¿verdad? Pongan toda su atención en este punto. ¿Por qué es tan importante tomar esto? No es un punto, no es un estudio sobre comunión. Es un estudio que estoy hablando con ustedes sobre la gloria de la sangre. Así que por eso estoy metido ahí en este asunto de la comunión. Cuando tomamos el pan o comemos el pan, ese pan es el sustento con gloria que acabó para nuestro cuerpo. Es lo que nos da también esa fortaleza, es lo que nos da ahuyenta, por así decirlo, el espíritu de muerte, el espíritu de cobardía, el espíritu de aventar las manos, por así decirlo. Es lo que nos da la fortaleza en luchar con tenacidad y aunque veamos que las cosas vienen imposibles para mí, cuando vemos ese viento fuerte que se nos viene acercando y rápidamente el enemigo nos hace profetizar y nos hace decir, no, esto no lo voy a soportar. No tengo ni de dónde sostenerme. No voy a poder soportar ese envate. Mi hermano, esa gloriosa sangre de gloria al Japón del Padre que va a nuestra vida, nos va a fortalecer proféticamente. Y hermano, aun cuando sientas, aun cuando sientas, que todo esto viene a ti como un bombardeo por todos lados, hermano, tú te envuelves, bendito su santo el nombre, te envuelves, te metes dentro de esa sangre, te metes dentro de esa sangre de gloria al Japón del Padre. Y hermano, aunque tú estés viendo las heridas y estés viendo los chipotes, por así decirlo en tu cuerpo, de todo lo que está viniendo a tu vida, tú no te salgas de la sangre, tú no te salgas de la sangre, no renuncies a la sangre, no profetices negativamente en contra de esa sangre. Hermano, aunque estés sintiendo el mundo que te está oprimiendo, hermano, de todas maneras, tú mantente ahí, porque en el momento que menos que lo esperes, el Señor va a gritar, va a saltar y va a defender tu causa, va a defenderle con justicia, porque esta sangre tiene, tiene esta sangre de gloria a esta voz, tiene ese poder, tiene esa fuerza. Ahora ves cómo hay tantas cosas que cuando hablamos sobre la comunión, no hemos llegado a puntos tan importantes como ahorita, por lo menos pienso yo, nunca había mencionado con ustedes estas cosas. Ahora, veamos el lado de la sangre o el vino, la sangre o el vino, esta sangre va directamente al alma y trasciende al espíritu. Entonces, son dos elementos que van, uno, ya lo dije, al cuerpo, el otro, el vino o la sangre, va directamente al alma y del alma trasciende al espíritu. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? El resultado de esto es que ahora tienes esta sangre, tienes este fuego, este fuego del vino rojo que va a envolver tu triunidad, tu cuerpo, alma y espíritu. Amados, ¿cuántas veces han leído este pasaje? Me parece que está en primera de estas domicencias. Déjenme buscarlo, porque luego me gusta usar mi Biblia para poder decirles a ustedes las cosas. Es primera de César los licencias, capítulo 5, y ustedes yo estoy seguro que han leído muchas veces este versículo, así que déjenme mostrarles. Este es un capítulo hermoso, capítulo 5, versículo 23, y la palabra de nuestro Dios nos habla y nos dice de esta manera, dice, y el Dios te para, os santifique en todo, ¿cierto bien? Para que vuestro espíritu, fíjense, empieza desde lo profundo hacia afuera. Vean este, vean el orden, para que vuestro espíritu, y luego ¿qué dice? Alma. Y por último, ¿qué? cuerpo, miren, sea guardado entero, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo logramos? Ay, hermanos, qué maravilloso es esto, miren qué hermoso que el Señor nos esté creando con su hermosa palabra. ¿Cómo logramos cumplir? Miren mis hermanos, mis hermanitos de internet. ¿Cómo, cómo, cómo se cumple ese capítulo 5, versículo 23, de primera de cesaluncenses en nuestra vida? Porque dice, vuelvo a repetir, y el Dios te para, os santifique en todo, para que vuestro espíritu, y alma, y cuerpo, sea guardado entero, sin reprensión. ¿Cómo se logra eso? Vean aquí en el pizarrón, porque el Señor nos insta a beber su sangre, a beber, a comer su cuerpo. Ahora entienden también por qué el Señor Jesús le dijo a los judíos, en el capítulo 6 del libro de Juan, en sus varios versículos, cuando les dijo, el que no vende mi sangre y no come mi cuerpo, no tiene parte conmigo. No hay manera en que yo pueda santificarlo, no hay manera en que yo pueda guardarlo, no hay otro lugar en que yo pueda guardar la vida tuya, más que en esa sangre gloriosa de gloria, sequina la unidad, y en esa sangre de gloria exaltada a cabo del Padre, es la forma en que yo puedo guardar tu vida sin reprensión. Bendito sea su santo nombre, bendita sea la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el cuerpo precioso del Cordero, al sea toda la gloria, bendito su nombre. Así que, hermanos hermanos, ya les dije, no es ni afán hablar de un tema de comunión, estoy hablando de la forma, la manera en la que Dios nos ministra los bienes de Él, los bienes admirantes y maravillosos con los cuales Él guarda nuestras vidas. Amados, hermanos, amados hermanos, nunca, nunca olviden que a través de esa sangre, de esa sangre, de ese vino, como lo dice la Biblia, y de ese pan de comunión, nunca olviden participar de él, nunca desprecien la visitación, dice la Biblia, de las cosas pequeñas. Amén. 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 semanas cuando nosotros tenemos fe, y si nuestra fe como dice el Señor Jesús es como el granito de una mostaza es la más pequeña de todas las semillas, entonces no necesitas toneladas de sangre para una semilla de mostaza hasta es mucho una bota aleluya, bendito su santo nombre aleluya bendito una sola bota es suficiente para ti, mi hermano ayer me preguntaba aquí está conmigo, dice este joven Luis Alberto Luis Alberto es un muchachito que viene, ayer se quedaba aquí con nosotros lo estuve acompañando ayer todo el día consiguiendo unas herramientas y se quedó ayer en culto, buena habitud él viene de Chilachamón es un muchacho aquí, lo estimo mucho y ahorita está aquí con nosotros y ayer anduve todo el día con él ayudándole auxiliándole a comprar unas herramientas ahorita posiblemente vuelva a salir para ir a comprar otras cosas que ella me lo encargaron pues aquí está conmigo bienvenido bienvenido mi hijita que Dios te bendiga y ayer te preguntaba dijo y me decían algo acerca de no, ¿quién era? me preguntaba sobre la ceniza el borde de la ceniza era alguien ah, y ayer quien me preguntaba el pib como estuvo aquí el domingo en la prediga y me estaba preguntando acerca de me quedé muy intrigado sobre el asunto de 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 la ceniza porque veíamos en en malajía acerca de que dice que serán que serán como cenizas debajo de nuestro cero y yo les he estado hablando miren ahorita estoy hablando de la fe como un grano de mostaca como un grano de mostaca o semilla de mostaca y les estoy diciendo que basta con una sola gota y es mucho una gota para cubrir una semillita de mostaca si ustedes conocen la semilla de mostaca sabrán entonces lo que estoy hablando una gota es muchísimo entonces te imaginas cuando hablábamos acerca de de ser calco de ser polvo de ser ceniza de convertirnos en nada de convertirnos como decíamos en partículas en nada pues entonces te imaginas a poco van a necesitar toneladas de sangre si ya nos convertimos en ceniza y si ustedes separan mediante un microscopio esas cenizas van a ver que son partículas aún todavía más pequeñas que la semilla de mostaca así que hermanos míos el poder de nuestro Dios y el poder de Dios en nuestra vida es cuán cuán pequeño y entre más pequeños que sientas delante de Dios más grande es el poder de Dios manifestado en su vida espero haberlo dejado claro entonces amados míos déjenme continuar con este asunto porque esto es maravilloso entienden hermano que la sangre que fluía en las venas de Jesús no tenía otro propósito o razón para existir excepto el de poderse derramar en el canario y ser resucitada y poderse vaciar en usted o en mí y después de que el Padre nos lleva a través del pan que he quitado del Hijo entonces bebamos del vino derramado del Hijo de Dios entonces hermanos el Hijo de Dios nos lleva hasta la estatura del Padre esta es la forma en que maneja Dios las cosas esa forma de la rueda circulada administrativa de como Dios trabaja las cosas bendito su santo nombre así que mi Señor Jesús dijo que cuando venga otra vez va a venir en su propia gloria porque esta sangre separa amados míos esta sangre tiene el poder de separar así que déjame decir que un concepto si tú te mueres en ese nivel de la sangre de la vean aquí mis dedos aquí yo les decía vean mis dedos verdad son dos pero son una si tú te mueres amado mío en ese nivel esas dos una sangre hermano tú tendrás esa sangre que tiene el poder de separación que tiene el poder de separación pero ¿cuál poder de separación? cualquiera cosa que Dios quiera separar de su vida y que él sepa que se está dañando que se está perjudicando y que se está llevando a una depresión emocional o que se está llevando a un estrés o un decaimiento a un desgano a un desánimo hermano cualquiera cosa que Dios sabe que es como un virus que es como una bacteria en su vida que se está tormentando emocionalmente físicamente económicamente etcétera entonces cualquiera cosa hermano es el poder de la sangre si tú vives envuelto toda la vida estás rojeando de sangre hermano esa sangre tiene poder de apartar de alejar cualquier cosa que Dios sabe que no debe de estar girando alrededor de tu vida hermano si estamos dispuestos a amar esa sangre y a tener esa cobertura de sangre hermanos hay veces tendremos que dejar aún hasta lo que amamos con tal de tener esa cobertura de sangre y que se acerque a nuestra vida entonces solamente aquello que el Señor quiera tener en nuestro corazón ese es un punto un poquito difícil pero hermanos vale la pena con tal de estar envueltos en esa sangre estar envueltos en esa sangre que tiene poder de separación que tiene el poder de romper cadenas que tiene el poder de romper cualquier cosa yo por eso a ti insisto hermano corre corre métete bajo esa sombra de la sangre cae bajo el pecho de la pesada cruz que Jesús llevó y mira ahí quédate hasta que seas convertido en nada así que por eso esa sangre de separación hermano no deja que nada ni nadie inmortal o contaminado se acerque siquiera a la santidad de Dios porque creen que Dios vive en santidad porque creen que Dios vive en esa santidad como el dijo ser santos como yo soy santo porque el vive muerto en su propia sangre porque era necesario que hermanos si tuviéramos el privilegio como lo ha tenido nuestra madre espiritual la hermana Berenice si tuviéramos el privilegio como ella de mirar la cruz del Calvario de mirar al Señor Jesús cuando iba en el día crucis si tuviéramos este mismo privilegio hermanos míos de mirarlo solamente veríamos a un hombre caminar en ese día crucis la Biblia dice que el iba desnudo lo desnudaron yo les he hablado de eso les he hablado como el hombre como la humanidad lo desnudó para avergonzarlo y ustedes saben una cosa santos el mostrar su desnudé en un momento dado para un judío a quien Dios le dio la ley mostrar su desnudé era la vergüenza más grande y descriptiva y negarra que podía pasar un ser humano y más un judío aunque Jesús no era judío Jesús Jesús es el hijo de Dios humanamente por causa de María se le atribuye una nacionalidad y era necesario mostrar una nacionalidad no voy a meterme en eso para decir que era un humano y que tenía una genealogía porque era necesario hay tanto que hablar de eso pero cuando lo desnudaron y ustedes me dirán ¿por qué permitió el Padre que lo flagelaran a tan grado que quedó rojeando de sangre por donde quiera que ustedes veían al Cordero de Dios lo veían lloreando sangre no era solamente como lo ponen en los crucifijos con unos hiritos de sangre o con un taparabo lo desnudaron totalmente pero ¿quién pudo ver sus genitales? nadie porque por todos lados que tú lo veías rojeaba sangre rojeaba sangre no había forma de ver su desnudé no había manera bendito bendito su nombre el Padre inmediatamente cuando estos infames lo desnudaron el Padre también participó en hacer que bombeara sus santos por todos lados donde habían abierto heridas antes de desnudar y cuando le quitaron sus rojas íntimas o en los interiores el Padre rápidamente lo vistió de sangre lo vistió de sangre de modo que mi Señor Jesús nunca expuso nunca expuso su desnudé sus genitales nada nadie vio nada de su desnudé porque el Padre rápidamente lo vistió bendito amén gracias no no gracias 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 pero también esa sangre sirvió para separación gracias su sangre también sirvió para separación y el mandio por eso tú nunca debes sentirte solo o abandonado nunca debes pensar que estás solo o abandonado porque la sangre está siendo separación y si tú no ves nadie que te rodea alrededor tuyo es porque estás rodeado de esa sangre que aparta toda la sangre que solamente busca jamás Dios solamente va a acercar aquello que viene de su mano aquello que viene de la gracia de Dios y luego que tú necesites satisfecho solamente como dice su palabra espera en Jehová y Él hará espera en Jehová y Él hará Él va a poner la persona adecuada cerca de ti Él va a poner esa persona hermano mío que va a ayudarte a hacer la voluntad de Dios para con tu vida y con la gente que se rodea porque la sangre se para la sangre es libre para hacer separación por eso el Padre se envuelve en sangre en su propia sangre por eso por eso el Hijo cuando estaba en la cruz benditos son los benditos por eso va el Hijo cuando estaba en la cruz cuando lanzaban los espudos y denuestos y todas las injurias y todo aquello que lanzaban contra Él porque nunca le afectó porque nunca le afectó porque porque todo eso era algo que los separaba su sangre separaba todo aquello sino de otra manera cuando le decían si eres Hijo de Dios bájate de la cruz y esto era un desafío esto era un desafío y un reto diciéndole demuestra que deberás ser Hijo de Dios déjenme decir algo la obediencia del Señor siempre estuvo por encima de todo ¿saben por qué es esto? porque ¿a qué equivaldría si el Señor se hubiera llenado de ida de enojo de impotencia al oír tantas injurias y tantos desafíos y tantos retos ¿a qué hubiera chivalrido? de ilusión no hubiera valido hubiera chivalría a que él tuviera que romper la sangre y salir afuera para ir a demostrar lo que según aquellos querían que demostrar pero ya fuera de la sangre ¿sí lo dejo claro? sí pero la sangre hacía la separación y toda la sangre y al hacer la separación él abrazaba la sangre y la pasada y la pasada y la pasada y la pasada exacto perfecto perfecto entonces pueden darse cuenta santos pueden ver ustedes hermanos porque la sangre de comunión tiene tantos efectos en nuestra vida cuando bebemos la comunión no importa hermanos cuántas veces el Señor nos haga sentir esta necesidad vengamos y digamos Señor yo me abrazo y salvo yo me imagino al Señor como el capullo como como la gélida ¿saben lo que es una gélida? cuando la gélida siente la amenaza exteriormente o hasta dígase un bebé o un embrión cuando siente la amenaza yo he estudiado mucho sobre los abortos porque me ha tocado dar conferencias sobre el aborto y cuando he estudiado y dicen los mismos abortistas cuando están metiendo el pose porque al final meten el pose para apretar y destruir y desmembrar romper los pequeños huesesitos del embrión pero el embrión dicen ellos y lo han visto por medio de los ultrasonidos ven como en vez de esa rincona se sube hasta lo más alto del útero se sube hasta lo más alto encoge su piecito para no ser alcanzado por el pose que la bautista está metiendo y así pasa con la gélida cuando se recoge en el capuño y el capuño empieza a temblar porque la gélida está sintiendo temor y miedo así el Señor Jesús Él mismo lo dijo fue oído por su reverencia y Dios y yo me lo imagino en la cruz como ese embrión como esa gélida escondiéndose en la sangre cubriéndose jalando la sangre para Él cubriéndose de esa cabeza de todas las injurias y ofensas que hacía y porque nunca le afectó porque vivía cubierto de la sangre de separación la sangre que le separaba la sangre que era como una protección que refería por así decirlo todas las injurias y todos los demuestros y todas las burlas y extrañas que hacían de Él ¿por qué muchas veces nosotros nos enojamos? ¿por qué muchas veces permitimos que nuestra imaginación nuestros enojos hermano destruyan todo lo que está a nuestro alrededor y por qué nos enojamos y nos ofendemos por todo aquello? ¿por qué vivimos con las miordanas? ¿no tiene caso hermano tener en el closet guardado dígase el traste de sangre? ¿no tiene caso tenerlo guardado ahí y tratar de salir nosotros? miren les voy a dar una demostración recuerden ustedes a Lot déjenme contarles rápidamente la historia en forma simplicada y breve ¿se acuerdan a aquellos varones que llegaron a Mambré donde estaba la tienda de Abraham y dice que Abraham vio de letos a tres varones que venían ahí y se levantó rápido y fue al encuentro de ellos ¿y quién eran estos varones el Padre el Hijo y el Espíritu Santo? eran ellos tres tomando un cuerpo angelical un cuerpo de ángeles o de varones no voy a contar toda la historia entonces recuerdan que los dos varones de esos tres se fueron de un rumbo a Sodoma y Gomorra mientras que uno de ellos se quedó con Abraham el que se quedó con Abraham fue el Padre y rápidamente Abraham lavó los pies del Padre y rápidamente le dijo a su esposa Sara que preparara una torta ¿verdad? de harina molida y doblemente molida etcétera no voy a contar entonces vamos a los varones aquellos dos varones llegaron a Sodoma y Gomorra y recuerdan ustedes que cuando aquellos hombres cintilos perversos y maldados oigan esto esos hombres cintilos perversos y maldados escuchen porque esta es una lección para alguien de ustedes que están aquí entonces ¿qué fue lo que pasó? aquellos hombres me dijeron a Lot saca esos dos varones para que los conozcamos ¿y qué significaba en este caso eso de que sácalos para que los conozcamos? significaba sácalos porque queremos tener relaciones de las más horribles infestuosas de las horribles abominaciones sexuales queremos practicarlas con esos varones y dice fíjense bien esto fíjense bien en donde está el mensaje y la aplicación de lo que estoy hablando fíjense bien entonces Lot fíjense bien Lot oyendo aquellas injurias y todo aquello fíjense bien puso a esos dos varones detrás de él y salió a dar la cara para descendencias y aquellos hombres tomaron a Lot y lo pusieron detrás de ellos al momento que ellos abrieron la puerta la gloria acabó la gloria acabó la gloria y la gloria dejaron siguiendo a aquella a aquella la gloria al momento que ellos abrieron la puerta ni siquiera vieron la gloria acabó y la gloria chequina y esto los dejó totalmente de ciego esto nos deja saber que le dijeron deja que te cubramos que te cubramos con la sangre acabó y la sangre chequina deja penetrar de la sangre y deja que nuestra sangre repele la que injuria se ofensa que esa gente malvada y sanguinaria y pervertida contécanos a nosotros este asunto bendito su santo nombre que no han entendido eso así que yo te pido antes de que antes de que salgas fuera de tu casa antes de que salgas a arreglar tus asuntos antes de que salgas a arreglar cualquier tipo de asunto que tengas que arreglar yo te ruego te suplico y te escogieron señor jesús no quiero dar un paso fuera de mi casa si no salgo con esta gloria de sangre cabot y sangre chequina no quiero salir ni a subirme a mi carro o al transporte público que se yo o caminar por las calles no quiero salir si no voy cubierto con el rojear con el rojear de la sangre porque voy metida adentro como esa embrión como esa gérida que encuentra cobertura calor paz seguridad dependencia en su capullo y para ti para mí ese capullo es la preciosa y maravillosa sangre cabot y chequina del padre aleluya bendito sea a los santos la historia también hace la historia de cuando dice que eran los que iban hasta atrás y que no sé cómo la gloria de Dios dice que al aparecerse con gloria de Dios dice que hubo confusión entre aquellos y se mataban entre ellos así es y wow como cuando Dios dice oh Señor que que fácil que fácil Señor pero igual para que vieron como entre ellos vieron que maravillosa amados hermanos probablemente yo o alguien de los que está aquí conmigo o de mis hermanos de internet está necesitando esta palabra yo no tenía ni la mínima idea siempre pasa eso a veces digo solamente Señor yo no sé que voy a hablar pero yo sé que tengo que hablar bendito sea mi Dios alabe la sangre hermanos alabe la sangre bendiga la sangre bendiga la sangre bendiga la sangre alabado sea tu santo nombre Yeshua manajana amén gracias Señor por Dios ahora ahora ven por qué por qué el Señor cuando estaba yo me acuerdo hace muchos años bueno un par de años o no sé cuándo pero hace tiempo creo que fue en 1999 cuando la hermana allí presentó en la iglesia de Indiana allá en Diezazón Militiana la hermana presentó un cuadro del cordero involado y me acuerdo que disfrazaron a una persona disfrazaron a una persona de un cordero de un borredito pero este borredito iba total y absolutamente lleno de sangre yo recuerdo yo recuerdo que la hermana la hermana aquí hizo una pregunta yo tengo ese video es un video en el formato de esos de los cartuchos HBC 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 bueno quien sabe y recuerdo que sí lo grabó y resulta que la hermana estaba predicando y estaba diciendo ¿cuántos de ustedes tienen su premio? ¿cuál es su mayor premio? ella decía toda la gente decía recibir al amado al esposo dice perfecto ¿quieren deber recibir al amado? ¿quieren recibir al esposo? ¿quieren ver el cuadro de lo que Dios va a hacer con ustedes cuando les presente a su esposo? cuando el Señor le diga a la esposa es el momento de hacer los votos matrimoniales es el momento de hacer los votos matrimoniales que seguen ese matrimonio te amaré que tendré ahora que tendré siempre y renunciando a todos los demás me conservaré únicamente para ti esos votos matrimoniales que el Señor está la hermana aquí decía ese momento de que vengan y se paguen ante su esposo para hacer los votos matrimoniales y decía la hermana ¿cuántos quieren hacer los papos? tenía el griterío porque yo quiero hacer una representación y les voy a presentar al esposo para que vengan y el que guste y el que quiera va a venir y va a hacer los votos matrimoniales y va a besar los labios de su esposo su nuevo esposo que van a decidir y la gente estaba que se deshacía en manifestaciones de su esposo entonces la hermana ya tenía obviamente todos preparados entonces la gente no lo sabía y cuando entonces dijo era aquí el esposo vengan los que gusten para besarlos y para tomar los votos matrimoniales y la gente estaba como cuando dicen sus marchas listos fuera estaban solamente esperando entonces la hermana dio la señal para que recorrieran el telón y cuatro personas en una especie díganse como de camilla como de un era una mesa pero yo le digo como una camilla en esta mesa que representaría un altar más bien puedo decir era un altar y en ese altar venía la persona que se disfrazó de un cordero pero todo venía teñido de sangre todo venía claro con líquido todo venía cubriendo sangre y cuando le dijo he aquí su esposa vengan la gente que estaba así para arrancar hizo esto y retrocedieron y saben que la hermana permitió que hubiera un espacio de tiempo y ella dijo ¿qué pasó? pensé que todo mundo corregia y lo abraza a ella y lo ve a mí y no faltaron personas que dijeron eso es un fraude eso es un fraude y yo me pongo a pensar no acaso toda la vida y toda nuestra vida ha sido vivir bajo el poder bajo la cobertura de la sangre no acaso toda nuestra vida ha sido vivir bajo el peso de la sangre no toda la vida hemos clamado en cualquier situación de circunstancia la sangre y ahora que en un sentido la están viendo en una representación dicen ese no es mi amado ese no es mi esposo yo no pensé nunca casarme con algo con esa cosa entonces en el cuadro la hermana ya tenía todo preparado por inspiración del Señor entonces a lo largo de los pasillos y por allá hasta el final apareció una mujer vestida de novia con una cola larga de novia y allá venía los hermanos jamás esperaban un espectáculo como ese y cuando vieron que ahí venía la novia los hermanos se quedaron tan asombrados nunca pensaron en un espectáculo como este y ella vino con su gran velo con cola de novia y llegó hasta donde estaba la representación se abrazó a él se abrazó cuando ella se levantó todo su vestido de novia estaba manchado de sangre estaba lleno de la sangre representativa de ese cordero tenía toda una una máscara de un cordero de un borrillito y ella puso sus labios y cuando ella dio la la cara a la cámara toda su boca estaba rojeando de sangre y cuando la gente pudo ver aquel espectáculo ya no sabía qué hacer si correr también y hacer lo mismo que la novia estaba haciendo porque ahora vino el remordimiento vino la pena vino aquella cosa que ellos pensaron es un fraude y cuando la esposa representada por esa hermana estaba llorando abrazando al cordero esquiando su vestido blanco con sangre la hermana ya tenía todo preparado y se abrió otro telón y apareció una persona claro tomando un un atadillo una destinencia representando al Cristo resucitado y cuando y cuando el Cristo resucitado salió vestido de gala vestido de gala entonces vino y la hermana que estaba representando la esposa estaba llorando abrazando el cordero entonces el que estaba representando al esposo con un vestido de gala con gloria de resurrección la levantó la tomó la abrazó y se fueron detrás del del demonio cuando la hermana se quedó mirando la complicación creo que hasta el más enojado creo que hasta el más en desacuerdo lo que haya sido el más duro no se parara de ti hasta no hubo nadie que cayera postrado el arrepentimiento porque aunque era una representación era su oportunidad de decir este es mi amado este es mi amado distinguido entre diez mil distinguido entre diez mil este es mi amado aunque ama mi alma que tremendo ya una vez así como ahorita estoy diciendo no con esa demostración no tengo esa capacidad ni los elementos de verdad pero estaba yo predicándolo y cuando estaba predicando yo le dije a la congregación para entonces en aquellos años pactoreaba yo este pedido y cuando hice esa esa predicación que ahorita la mayor parte de la gente dijo exactamente lo mismo cuando yo les pregunté y si después de todo lo que ustedes se han esforzado después de que han renunciado a esto a esto y a esto y a esto y allá y al final de cuentas el Señor les muestra esto la mayor parte de la gente dijo exactamente lo mismo pues eso será un fraude no se vale que Dios nos hagan acaso santos acaso no en la Biblia dice que antes de la exaltación tienes que abrazar la objeción antes de abrazar la sangre engendrada exaltada no dice acaso que tienes que abrazar la sangre humilde la sangre crucificada antes pero todos se nos unir desgraciadamente con toda razón el Señor dice si en lo poco eres fiel si en la unidad estás abrazando si estás abrazando la humildad y en lo poco por así decir si en lo poco eres fiel en la gloria y más exaltada profunda bendiga hay tanto hay tanto que tenemos que aprender en nuestra vida déjenme decir los bueyes son los canos para parar mientras que sus hermanos andan libres retosando por el campo por así decir ustedes saben que hay miembros que se han ido de nuestras congregaciones ustedes saben que nunca faltan la gente resentida la gente inmadura la gente inmadura que se aleja de nosotros yo estoy hablando aquí de nuestra iglesia en el cantar de los cantantes cuánta gente hay que se van cuánta gente se han ido cuánta gente es tú que a lo mejor nuestras sonidas también se han ido y creen que son libres y llénala de ti ahora nos hemos ido somos libres gané saliéndome de salir ganando saliéndome de cantar de los cantantes pero siempre encontraremos buenos que hagan y que se queden narando y los demás salgan retozando pensando que son libres oh sí están libres como todos o animales salvajes haciendo las cosas que según su propia voluntad se salió a seguir haciendo se salieron porque no pudieron seguir aquí haciendo su voluntad genioma y afectosa por eso se salieron así que hermanos para cada uno de nosotros los que hacemos los que sí queremos los que nos quedamos los que nos quedamos es porque sí queremos hacer la voluntad de Dios y porque venimos a ser precisamente gente que van a seguir harando y saben que es harar saben que es harar en un momento determinado puse puse en el sentido de lo que es harar cuando la yunta o el hue está dando el camino preparar la tierra o separar el mal separar abrir brechas abrir sur en otras palabras está abriendo está separando y es el asamble de buen que nosotros necesitamos pero esta gente dice yo no me quedaré ahí yo no me quedaré yo voy yo quiero ser libre porque te van a hacer su voluntad como dijo el señor cuando dijo eran de nosotros estaban con nosotros hablaban muchas lenguas profetizaban con nosotros son los que más presumían de ser los más entregados a Dios pero resultaron al final resultaron de un antichrist y era necesario que se fueran de la Biblia es necesario que se vayan porque aquí no podían no podrían seguir haciendo su voluntad que Dios se había testado y era necesario que se fueran ahora yo lo dije a ustedes en el espíritu y fue una profecía cuando el Señor dijo muchos saldrán de aquí muchos saldrán y no los sacaré yo sino ellos mismos por su maldad por su pecado tendrán que salir y esto no hará ni un año que el Señor nos dio esa profecía no hará ni un año siquiera que Dios dio esa profecía y miren la gente dice ¿por qué? porque no quisieron meterse dentro de la sangre para esconderse dentro de la sangre sino que rompieron rasgaron la sangre y salieron corriendo para hacer sus voluntades a Dios pero amados niños los reservos que quieren ser consagrados para Dios y que son un tipo y sombra y figura del Señor Jesucristo dicen no se van se quedan y dicen yo quiero ir al santuario de Dios y quiero ir a derramar mi vida quiero arar en el santuario y abrir brecha en la tierra de los corazones y mentes del pueblo de Dios para que las semillas de la vida y de la palabra sean plantadas en esa tierra sértil de sus mentes y corazones y a qué me estoy refiriendo dígate a qué me estoy refiriendo con esto que estoy diciendo a lo que tú ayer preguntabas cuando decías en esa parte que estábamos leyendo cuando dice y vendrán salvadores al monte Sion para juzgar al monte de Saúl y el reino de Jehová será para Jehová el reino será para Jehová y tú pensabas no por otra cosa acerca de estos salvadores por eso le estoy diciendo el verdadero hijo de Dios el verdadero cristiano no huye de la batalla no se sale de su congregación se queda y permanece ahí para qué para hacer el día de mañana un embajador un un buey un becerro que vaya a Ará a Jerusalén que vaya a Jerusalén a Ará y abra sur entre las doctrinas y enseñanzas de los judíos para sembrar el precioso y eterno evangelio del camino y crucificaba en el corazón de los judíos o dicho de otra manera en el corazón de tu amigo de tu vecino de tu compañero etcétera pero entendí un becerro hermanos un becerro cede gentilmente amablemente cede su cuello para el cuchillo usarlo en el cantuario y derramar su sangre y criticando la sangre de Cristo Jesús cuando tú oras por alguien cuando tú oras por alguien con esa sinceridad con esa profundidad sabes que estás haciendo estás abriendo tu propia vida para sacar sangre sangre para ponerla en apoyo a la vida de la persona que tiene un problema o una situación o tiene una circunstancia difícil cuando el que está amando está sacando sangre de ti mismo para ponerlo sobre derramarlo sobre el corazón sobre la mente sobre la vida de aquella persona hermano esto es lo que significa orar por los demás cuando tú oras por esa persona y cuando derramen lágrimas derramas lágrimas porque el hacer una portada en tu corazón para que brote esa sangre y ponerla sobre tu hermano sobre tu hermana y decirle aquí estoy contigo déjame llorar contigo déjame reír contigo déjame estar cerca de ti déjame hacer cortadas en mi corazón para compartirte de la sangre y unirla a la sangre que tú ya deposite desde el cordero vamos a unir la sangre que tú tienes con la sangre que yo tengo del cordero y voy a orar contigo eso significa hacer una oración pero no significa correr no significa dejar a tu congregación en manos del diatán y tú muy conchudo salir corriendo y quedarte allá oyendo todas las cosas pensando que le diriste y hasta puede que hasta burlándote ya aconsejando a los demás yo por eso voy a salir así que si yo pongo en mí la sangre de Jesucristo oigan eso si yo pongo en mí la sangre de Jesucristo entonces puedo verter mi vida mi sangre unida a la de él en la vida de los demás como en el caso de lo que hizo la Virgen María al compartir la suya con el dedé dentro de sus seres y de lo que puedo hacer con ustedes por eso siempre les digo quieren que oye quieren que oye yo siempre lo hago yo lo hago a veces de manera muy especial porque así me lo hago sentir el Señor pero mi oración es simplemente poner esta cobertura de sangre no sangre mía no sangre humana de Daniel la sangre del Cordero que hay en Daniel y de la que yo he bebido abundantemente bendito su santo nombre y puedo hermanos llorar con ustedes ayuntando poner mi hombro para decirles ve pon tu cabeza aquí recarga tu cabeza recarga tu cabello aquí está mi hombro puedes confiar puedes confiar que no lo estoy haciendo de una manera malvada o torcida puedes confiar porque tengo sangre para ti porque tengo para ti esa sangre en el tabernáculo de Moisés también se usaba sangre de macho cabrío que era también echada arriba siete veces y la presencia de Dios a manos míos milagrosamente la tomaba hasta que la última pluma de los querubines oigan eso hasta que la última pluma de los querubines era empapada con la sangre así que cualquiera que miraba los querubines miraban como los querubines en el tabernáculo chorreaban de sangre hasta su última ala y cuando ellos estaban empapados de sus alas de la sangre del Señor entonces venían a lelear y saben que salían de ese ruido que hacían con sus alas santo 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 un clamor que salía de sus alas pero quien hablaba en ti de donde salían esas palabras santo santo de la sangre que empapaban a los querubines así que hermanos míos parte de esa sangre caía en forma vertical y otra sangre caía en forma horizontal formando así una una gran cantidad de cruces formadas por la sangre ustedes saben amaros hermanos que el rebaño en lo natural y en lo espiritual necesita tener siempre un híder Jesús dijo entonces Jesús les dijo ahí en Mateo veintiséis treinta y uno Mateo veintiséis treinta y uno dice porque escrito está el idea al pastor y las ovejas de la manana serán dispersas los pastores en el cercano oriente acostumbraban poner un cabrito delante del rebaño un cabrito porque a estos se les permite entrenar y puede indicarse hacia donde ir y él caminará con una determinación hacia este lugar con paso seguro sujetándose a pesar de contar con cuernos de alto poder a pesar de contar con esos cuernos de alto poder hermanos niños pujante y en un macho cabrido hermanos nunca utilizaba sus cuernos en contra de su dueño de su señor ni en contra del alcalde o de las ovejas lo haría solamente en contra de enemigos y de extraños bendito su santo hermanos me siento tan tan contento si ustedes me dijeran que esta palabra ha llenado su corazón me sentiré tan lleno de satisfacción mi voz y la de mí y tan solo ustedes me dijeran que la palabra ha traído un gran aliento aliciente una grande paz un gran alegría de su corazón por echar atrás todo aquel que lo ha hecho pero recuerden no lo van a hacer ustedes ahorita hermanos ahorita envuélvanse en la sangre del cordero envuélvanse en la sangre del cordero ahorita en este momento vamos oremos y digamos de adiós nuestra determinación nuestra decisión Yeshua para Macajal la Jaya bendito Dios y Padre yo clamo a tu sangre Señor clamo a tu sangre Padre Dios sobre mis hermanos que están ahí en la internet sobre cada uno de ellos Padre porque yo sé de alguien especial que en este momento necesita esa cobertura de tu sangre yo sé de alguien Señor en modo especial que está necesitando salir Señor a ver tus asuntos pero a salir de muerte de esta sangre a salir su alma a su espíritu a su cuerpo envueltos en esta sangre omnipresente en esta sangre invisible y tú has resucitada y en Shabbat a la alma y me quedo a los cielos a la pared a mi felicidad Señor que esta sangre venga a ser real Jesús libera en el Señor de toda carga de toda opresión de toda depresión liberanos de toda depresión de todo dolor de cabeza de todo dolor que en nuestro cuerpo físico hay ven Señor ven y hace por acción entre este desánimo entre las cosas Señor que nos dires y que pensamos Señor que tú nos has abandonado que maravilla esa palabra Señor que maravilla no me traje tú no sabes nada en este momento va a desernos por tu sangre Señor por tu sangre Padre ayúdame Señor para que todo anillo malvado infío torcido y malintencionado sea Señor alejado de la vida Señor de esa persona Señor por favor te lo ruego Jesús cuando ella Señor cuando esa persona santa Señor ella llama en vuestra ella es una persona llama en vuestra Señor en tu sangre abriéndose para Dios rompiendo la injusticia rompiendo la infinidad rompiendo el abuso viejo vaya viejo va a matar gracias Jesús gracias gracias Jesucristo porque tú eres nuestro abogado porque tú eres nuestro abogado porque así lo dice la palabra de Dios abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo Señor tú eres el que nos representa tú eres el que a la justicia Señor es lo que ahorita Dios se requiere y se necesita por tu gracia Jesús por tu gracia envuelve el Señor en tu gracia envuelve en tu gracia y que tu sangre haga separación Señor y es una vaca santa y es una vaca para allá gracias Jesús Cristo gracias Señor porque no hay promesas las creemos como son reales son verdaderas Padre de Dios y Jesús a la roja de la iglesia de la María gracias Jesús gracias Padre eterno gracias por la vida de mis hermanos Señor que me acompañaron en este estudio gracias Señor por cada uno de ellos yo sé Padre eterno que en este momento Señor tu brazo fuerte Señor se van a libertar Padre eterno en las necesidades de su día de su día de vivir Padre bendito de mi Dios ahí están Señor ahí están Padre mis hermanos con interés Señor abrázalos conforme tu gracia y misericordia abrázalos mi Dios con esa fuerza de tu voluntad sustenta a los niños porque como humanos plateamos y damos paso a la debilidad y a la desconfianza porque somos humanos Señor en su palabra Señor no quieras de satisfacción de fortaleza de esperanza de esperanza de que podemos depender de ti Señor y que podemos depender y que podemos tomar tu hombros y legalidad sobre este hombros crucificados Señor todos esos problemas de situación y díselo Señor paz justicia Padre paz justicia Señor te lo ruego en el nombre de Jesucristo gracias mi bendito Dios gracias mi bendito Dios gracias bendito Dios bendito Dios Dios bendito Dios Señor pon tu mano Señor sobre esta persona en particular que está en mi mente y en mi corazón hazlo por amor de tu bendito Dios Señor guía sus pasos guía su camino mi Dios a donde tu voluntad se encuentre a donde tu voluntad está Padre a donde tu sangre está Señor para que esta persona se encuentre en esta sangre y poder de Dios te lo ruego gracias 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 Dios gracias gracias con Dios Señor y ahora mi Dios quiero dar que le gracias por la oportunidad de haber dado esta palabra quiero dar que le gracias Señor porque yo siento tu Espíritu Santo si no si yo de tu Espíritu yo no sabía decir ninguna sola palabra pero yo amo tu Espíritu te amo Señor Jesús te amo Padre Eterno te quiero Padre Eterno te quiero te quiero Padre Eterno gracias gracias Dios gracias escucha Señor de oración de Jesús Señor gracias Padre Dios gracias que tu palabra Señor reciba el exoplo del Espíritu y adivine y sea dignificada esta palabra en la vida de mis hermanos gracias Padre Eterno gracias precioso Cordero Santo gracias Dios por la sangre admirable y maravillosa gracias por la sangre admirable y maravillosa gracias Señor Jesús gracias y ahora Padre yo te suplico no te vayas de nosotros el hecho Señor de despedirnos es de este lugar pero no nos estamos despidiendo de ti Dios porque es precisamente tu presencia la que necesitamos tanto bendícenos mi Dios bendícenos Cordero Santo en el nombre de Jesús da tu bendición a tus hijos da tu bendición a mis hermanos que por interés están queriendo siempre depender de ti y que han puesto su dependencia en ti bendícenos a todos Padre y te rogamos y te suplicamos que la gracia del Señor del Espíritu el amor de Dios la comunión y la participación de tu sangre en el Espíritu es el control de cada hombre aún y siempre andaría que tú vengas glorioso por tu iglesia vencedora por esta esposa llamada al final sacerdote me dice Señor ven pronto nuestro corazón clama y te dice ven pronto Jesús si ven pronto y háganse tu voluntad hacia el cielo como usted gracias Dios gracias amén amén Dios Dios bendiga mis amados hermanos un abrazo lleno de amor y cariño para todos ustedes que Dios me guarde lo que quiera y cariño y cariño y cariño ¡Gracias!